muy bueno chicos como están bienvenidos yo soy muy bien estamos en el capítulo más de ginsing impact y el día de hoy vamos a ver uy acaba de salir la demo del nuevo personaje de llamado mi cabalera que vamos sabemos que va a ser el soporte para ébola por default así que bueno no creo que le termine quitando el puesto a vender pero vamos a ver qué tal nos lo presentan mi hoyo ahora sí que venga el bueno de mica venga every since i was a kid i wanted to become a cartographer every corner of the that it's only later on that i discovered the nights of the bonnies actually have that kind of y si sufrí chico de hoy 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 y si tiene una trama de los mica por favor avanzada me gustó la canción de esta guapa es una canción medieval es que guapa está la canción me encantó y no decaiga el ánimo equipo sus lemas que también están guapos está bastante bien bueno gracias chicos por verlo y gracias a mí yo porque siempre permitirnos ver estos pequeños detallitos que les da amor el amor que dan los nuevos personajes súper padre venga gracias chicos nos vemos la próxima lección